La gente nos pregunta ¿Quiénes somos? Y yo les digo Como los judíos Nos digo los judíos Trabajando duro Para ser campeones Número uno Uno, 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 uno ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Uno, 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 uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno, uno! Una formación cerradita Contra el lado izquierdo Va a rolar a su lado derecho El coreback Va a buscar receptor Lanza al pase Y es interceptado Va a seguir moviendo Las piernas Número uno Se abandona el terreno de juego Pero intercepta El equipo de Bulldogs Vamos a ver Vamos a ver Que manda el equipo de Bulldogs Bueno, en la zona En la que se encuentra El equipo de casa El equipo de Ciudad de México El equipo de Valbuena Vamos a tener Primera oportunidad Viene la individual Número cero En quien comanda Esta ofensiva Y vamos a ver Tenemos Dos 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 Bulldogs Y en sus pantallas Tiene el número cero Responsable de abrir el marcador Vamos a ver la pasada Por parte del equipo de Bulldogs Número ocho Y como lo escucha en la figura Es bueno el marcador Siete puntos Para Bulldogs Cero Para Fantasmas de la IMAX Y ahora es el primer cuarto De la encuentro Amigos Es más media sort Vamos a tener Esquichof amigos Es más media sort Número ocho Mismo Que viene de hacer efectivo El punto extra Listo Derecho Listo Izquierda Vámonos Nuevamente Buena patada Por parte de Bulldogs Vamos a ver El regreso Por parte De los equipos especiales De Fantasma Juga De inmediato La defensiva del mundo Nuevamente El tacro y el redor De la yarda Número veinte Veintiuno Hacemos que tal vez Antes Ya vemos que van a colocar El balón La formación Cerradita Va por el El centro Buscaba En la carrera El equipo de Fantasma El balón 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 ¡Gracias! Va para atrás, busca el pase Llega la presión, suelta el brazo ¡Por el centro incompleto! Vamos a tener segunda oportunidad Lismas yardos por avanzar Va para atrás, el tal brazo Encuentra bien al número uno Sigue jalando Ya lo derriba el número 34 De Fantasmos de la IMA Viene el pose profundo incompleto Ahí viene el profundo número 25 En la cobertura jugada de peligro Por parte de Bulldog ¡Vamos! ¡Tenemos todo, todo para ganar! ¡Viene el pose! ¡Vamos a ver qué nos dicen los oficiales! ¡Completo el balón! ¡Mueve las caderas! ¡Se le quita! ¡Viene el choque! ¡Entrega el corredor número 8! ¡Que vuelve a conseguir primero y 10! ¡Oh! ¡Vamos a ver qué nos dicen los oficiales! ¡Vamos a ver qué nos dicen los oficiales! de estas gradas del campo Pepe Espinosa, va a jugar en serie de inmediato, dos receptores por el lado largo del emparrillado, nuevamente tiempo fuera por parte del equipo de Bulldog, por parte del equipo de Bulldog, la formación cerrada va a buscar por potencia cruzar la marca del primero y 10 del equipo de Bulldog, y lo consigue primero y 10 para el equipo de casa, ahí ya vemos algunos con datos, primera y gol para el equipo de casa, nuevamente va por tierra, número 8 sigue jalando, sigue moviendo las piernas, correchen en el número 6, entra en el galón nuevamente, corredor, número 6 sigue jalando a nada de las diagonales, pero ya estaba cerca de aumentar el marcador el equipo de casa, vamos a ver, entran a las de los diagonales, va a ver, pañalos, seguramente es declinado y nos vamos a quedar con el 2, 2, 2, w monton, nos duele la in Esperancia, corrección, Bulldog, vamos a ver, hay que ver, vimos la señal del oficial que tiene que fuera, Vamos a ver la convención En dado caso Bueno Va por un punto El equipo Devil Dog Bueno Los silbatazos Hay pañuelos en el emparrillado Que ha seguido en contra Devil Dog Y pues Al castigo La patada es buena 14 a 0 El marcador Amigos de Advanced Media Force Venimos con el kickoff Después de la anotación Por parte del equipo de Bulldog Ya toma La ventaja Por dos anotaciones Con su punto extra Respectivamente Tiene regreso Y nuevamente En la misma zona Los equipos especiales Lleva un 2 de arriba Para el equipo de Fantasma Vamos a tener el equipo de Laima Entregar el balón al corredor Va a buscar por el centro Se cierra bien la línea Del equipo de Bulldog Escucha los silbatazos Amigos de Advanced Media Force Finaliza el primer cuarto De un encuentro Mercador Este momento 14 puntos Para la escobra De Bulldog 0 Para Fantasma De Laima Vamos a tener Segunda oportunidad Vamos para avanzar Para el equipo visitante El equipo de Laima Va a buscar formación Viene Movimiento Para indicar A su compañero Que se mueva Hay un pañuelo Ya en el terreno De fuego Va a buscar receptor Lanza hacia su costado Izquierda Encuentra ya Jugador Sigue moviendo Las piernas Pasa la marca A ver Primero Y es Gran avance Por parte Del equipo De Fantasma De Laima Vimos Los más Medias Y ya está El territorio De Bulldog Entrega el balón Al corredor Que busca por el centro Pero ya Nos ha mostrado Muy bien La línea defensiva De Bulldog No permitir Ruequios Segunda oportunidad Mis más yerdos Por avanzar Movimientos En la formación Para el equipo De Fantasma Va para atrás Pasa aquí Completo Ahí nos alcanzamos A desistar un poco Alcanza a recuperar El balón En el equipo De Laima Trevelo El índice Esquerra baja Semana pasada Partido Que pudimos visualizar Aquí en las más medias Por Vamos a ver Nuevamente El pase Alcanza Rosario Defensivo Lo recupera El jugador De Fantasma Pero ya estaba bien La defensiva De Bulldog Vamos a ver Y quema Su último tiempo Fuera el equipo De Fantasma De Laima Amigos De Advance Medias Por Aún le queda Uno Al equipo De Bulldog Vamos a ver Va para atrás Busca receptor Lanza Suelta el brazo Se lleva el golpe El core Va un poco Descompuesto Ese pase Estaba bien En la cobertura La defensiva De Bulldog Tenemos una buena Trabajo ¡Tenemos todo, todo para ganar! ¡Vamos, niña! ¡Cubra canciones! ¡Cubra canciones! ¡Abra puestos! ¡Abra puestos! Entrega el balón, buena cobertura y logra zafarse. Ya recompone bien, se reincorpora el defensivo de Fantanos para derribar. Número 4, que buscaba el avance para la escuadra del Mundial. ¡Abra puestos! ¡Abra puestos! ¡Abra puestos! ¡Abra puestos! ¡Abra puestos! ¡Fuelta el brazo y lo recupera el jugador de Buldol! ¡Cuántos puntos! ¡Cuántos puntos! ¡Fuelta el brazo solo, jugador de Bouldos! ¡Ese 8 está! ¡Diven los! ¡Ese 9 está! ¡Diven los! ¡Ese 9 es! ¡Ulan ya! ¡Y hasta dónde llegará! ¡A saltos! ¡A saltos! Vamos a tener movimientos número 22 Vuela pañuelo al terreno de juego Castigo en contra de la escuadra de Bulldog Vamos a ver cuarta oportunidad Situación del espejo para la escuadra de Bulldog Vamos a realizar la patada, bueno en centro La patada bombeadita Bote le favorece a la escuadra de Bulldog La va a dejar botar, la alcanza a tomar el equipo de Fantomas Ahí buscaba avivarse el equipo de Fantomas Con este número 25 Reacciona de inmediato, algunas yardas consigue el equipo de Laina El equipo de Laina por el centro buscada en la segunda oportunidad y nuevamente de un dos a la defensiva reaccionando de buena manera tercera oportunidad para el equipo de la IMA dos receptores por el costado derecho y va por ese costado se le va de las manos el gol cuarta oportunidad situación de despeje dos fielderes para la escuadra de Bulldogs buena patada por parte de fantasmas vamos a ver si alcanzan a encajonar y así va a ser y a la hada vengan silbatazos castigo en contra de Bulldogs de ahí de ahí nos sale mejor de ahí de ahí nos sale mejor yo traigo a todas partes a donde vas si, si, si ya, ya te quiero y más y más ¡Vamos! ¡Avanza, ya, va! ¡Vamos! vamos a ver si que busca por tierra el equipo de Bulldogs cuando ya debemos estar cerca de la indicación de la pausa de los dos minutos que llevaremos pantalones de balones de balones de balones que den un pantalón que den un pantalón que den un pantalón de balones de balones de balones de balones vamos a ver la patada deja que bote y abandone el emparrillado lanzó al pase suelto incompleto movimientos en la formación va a haber pañuelo castigo en contra de fantos nos da la misma y va para atrás el equipo visitante nuevamente la misma formación busca por el costado izquierdo viene la cobertura número 16 con peligro de interceptar ese balón tiene el post incompleto nuevamente número 16 portándolos a la altura buena cobertura pero cuarta oportunidad situación de despeje para el equipo de metepec no por la patada y se va a meter a la llave asegurar a la derecha laọn 2 1 2 disip Gran jugada por parte de los equipos especiales de Bulldog Punto extra es bueno, 21 puntos Para el equipo de Bulldog 0 para Fantasmas de la Ina Volvemos a las acciones en el emparrillado de Scruise De la anotación por parte del equipo de Bulldog Sigue moviendo las tierras Va a seguir buscando los bloqueos Ven, el pase completo Ya va a mover las caderas Gran jugada por parte del equipo de Fantasmas de la Ina Ya no tiene tiempo de fuera Vamos Bulldog, tenemos que ganar Vamos Bulldog, de hecho de coraje Vamos Bulldog, tenemos que ganar Segunda oportunidad para el equipo de Fantasmas Vienen con el lanzamiento, pase completo Vienen la jugada doble Vienen el pase completo Vamos a ver, nos dicen los oficiales que entran los diagonales Y tenemos 2, los Fantasmas de la Ina Obre el marcador para su causa el equipo visitante Vamos a ver el intento de punto extra por parte del equipo de Fantasmas de la Ina La patada va a ser buena 7 puntos para el equipo de Fantasmas de la Ina 21 para Bulldog Venimos con el kick-off Después de la anotación por parte del equipo de Fantasmas Vienen el regreso ¡Ajá! Vamos a ver si yánicamente van a meter rodillas al piso Ya no va a salir la jugada amigos Y de esta manera finaliza el segundo cuarto del encuentro Amigos de Fantasmas de la Ina ¿Qué tal amigos de Fantasmas de la Ina Ya estamos de vuelta en el emparrillado ¿Listos para renovar las acciones de este tercer cuarto del encuentro? Encuentra bien los espacios Y vamos recién iniciando Y vamos a tener 2, 2, 1 Recién iniciamos Y esto se va a colocar 27 puntos a 7 Vamos a ver el intento de punto extra por parte del equipo de Bulldogs Ahí problemas terminan sacando una jugada Y no va a alcanzar a llegar Venimos con el kick-off Después de hacer efectivo el punto extra Y dar un golpe de inmediato al equipo de Bulldogs 28 a 7 el marcador Amigos de Fantasmas de la Ina Acciones del tercer cuarto del encuentro Vamos dando inicio Número 8 realizarlo para todo Vamos a ver a la ofensiva del equipo de Fantasmas Bien ahí en el posse hit Completo pero atento a la defensiva Vamos a ver a la ofensiva del equipo de Fantasmas Y esta bola Volta, volta, queremos esta bola Volta, volta, queremos esta bola Volta, volta, queremos esta bola ¡Viva la tuya! ¡Mucho va, es duro! ¡Mucho va, es duro! ¡Chora, chora, chora y llegan ya! ¡Mucho! ¡Mucho! Cuarta oportunidad Situación de despegue Fantasmas de Lima en Apurios Vamos a ver como reacciona Inicia de manera firme El equipo de Bulldogs Logra recomponer Sacar la batalla Y se le resbala el jugador Y parece que la recupera El equipo de Fantasmas De Lima piden las asistencias Médicas fuerte, golpe que se llevaran Ambos jugadores Sale más tocado el jugador De Bulldogs, ya están las asistencias médicas En el emparriado Con este jugador de casa Vamos a ver nuevamente El equipo de Alahima A la ofensiva, buscando por tierra Va para atrás Va buscando receptor Suelta el brazo Lanza la raya Vamos a ver Que va a mandar En cuarta oportunidad Llega la presión Busca la individual El coreback Sigue corriendo Sigue jalando Se lanza Pero vamos a ver Si alcanza a llegar A la marca del primero 10 Y nos van a indicar Que es un castigo En contra de Bulldogs Y ahí viene el primero 10 Por el equipo de Fantasmas Va para atrás Lo hizo Vamos a tener Segunda oportunidad Cinco Para avançar Para Alahima Tienen la reversible Va a llegar La presión Se resbala El jugador De Fantasmas Y va a quedar Tocado Ahí vamos Cuando dio el paso El pie De apoyo Para atrás Busca el receptor Encuentra Lanza el pase Completo Se quita El primero Sigue moviendo Y se va a quedar A nada De las diagonales Vamos a ver Si pasa la marca Para tener El primero Y gol Viene buscando Por el centro Y tenemos Dos 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 Cuantos Nos derraímos Y seis más Para el equipo Visitante Trece a veintiocho Y marcador Vamos a ver El intento De punto extra Número Noventa y seis Noventa y cinco Y el punto extra Va a ser bueno Catorce puntos Para Fantasmas De la IMA Veintiocho Para Burdo Volvemos Al emparrillado Amigos Los bons medios Los bons Listo Derecha Listo Izquierda Vámonos 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 Intercepta El equipo De Fantasmas Sigue Moviendo Las perras Reacción Del equipo De Fantasmas Vuelan Pañuelos Y vamos A ver Que nos indican Los oficiales Yo loLo Le Body Yo lo lo voy Yo lo siento Yo también Lo tengo Tiene la defensa La defensa La defensa También Lo Oz SebWind Vamos Total Para la defensa Vamos A tono La defensa A tono La primera oportunidad Y es por Avanzar para Fantasmas 14 a 28 el marcador Fantasmos de la IMA Comienza a reaccionar Acercarse al marcador Va para atrás nuevamente Viene el pase completo ¡La bala! ¡Que le quiten el balón! 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 En el pase completo ¡Ahí tenemos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Fantasmas de la IMA! ¡Seis más al marcador para el equipo del Estado de México! ¡Veinte puntos para Fantasmas! ¡Veintiocho para Bulldog! ¡Veintiocho para Bulldog! ¡Veintiocho para Bulldog! ¡Va por un punto! Viene el intento de punto extra la patada acomoda el balón ¡Y el punto extra va a ser bueno! ¡Siete puntos más para el equipo del percentasmo de la IMA! ¡Veintios! ¡Listos! ¡Derecha listos! ¡Derecha listos! Izquierda, vámonos, viene el regreso por parte de Bulldogs, se lanza el primero de Fantasmas, gran giro por parte del Tinder de Bulldogs para quitarse ahí algunos tacleos. Primera oportunidad y es por avanzar para la escuadra de casa, viene por tierra en la individual el coreback, viene ahí los recortes, sigue jalando, sigue corriendo y va a abandonar el emparrillado, gran jugada por parte de Bulldogs. Primera oportunidad y es por avanzar, va para atrás, va por tierra nuevamente, número uno sigue dando apertura en mis correcciones, el número cuatro. Y así amigos de Advance Media Sports, finaliza el tercer cuarto del encuentro, gran partido, marcador hasta el momento, 28 puntos para Bulldogs, 21 para Fantasmas de la I. Y con esto vamos a dar inicio al último cuarto del encuentro amigos de Advance Media Sports, castigo en contra de Bulldogs. Segunda oportunidad, va para atrás, busca el receptor, llega a la presión y no va a lograr su force, captura de corebacks para el equipo de Fantasmas de la I. Y va para atrás el equipo de Bulldogs. ¡Vamos! Segunda oportunidad, va para atrás nuevamente, va buscando receptor, hasta el pase incompleto. Cuarta oportunidad, situación de despeje, un solo fielder, lo que manda el equipo de Fantasmas a tener cuidado. Seguramente buscarán dejar encajonado al equipo de la I. Viene la patada, flotadita. Buscando la... Cuidada a favor de Bulldogs. ¡No agarres, no agarres! ¡No agarres! Vamos a tener primera oportunidad, 10 por avanzar, entrega al corredor. Buscan ahí el hueco, el espacio. ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡Nada! Vamos a ver nuevamente, va buscando por tierra. ¡Vamos y vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Que piden en el balón! ¡Que piden en el balón! ¡Que piden en el balón! ¡Que piden en el balón al corredor! ¡Vamos! ¡Y qué paso? ¡Nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Tiempo fuera, solicitado por el equipo de Bulldogs. Buscar el receptor, llega la presión, va a tener que buscarlo individual. Primera oportunidad, y es por avanzar, sigue avanzando la escuadra de MTP. Entrega el balón al corredor y va a llegar de inmediato la defensiva de Bulldogs. ¡Tenemos un pañuelo en contra de fantasmas de la isla! ¡Yo también, yo también! Cuarta oportunidad, situación de despeje para el equipo de Fantosmos de la Ima. ¡Déjala, déjala! Primera oportunidad, y es por avanzar para Bulldogs. Dos receptores por el costado izquierdo, pero van a buscar por el centro, por tierra. Va para atrás, se la da a su corredor, va buscando con recorte, llegan los defensivos de Fantasmas de la Ima y lo derriban. Número dos de Bulldogs, ¿quién buscaba el avance? ¡Continuamos! ¡Al accidente, ¡crupulbes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Número dos de Bulldogs! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos un pañuelo Seguramente en contra de Bulldogs Así es Ya lo van a marcar los oficiales En contra del equipo de casa Vamos a ver Viene Cuarta oportunidad Situación de despeje para Bulldogs Viene la patada Ya la toma el filter de fantasmas Va contra el flujo de la jugada Y bueno Los bloqueos Ya vuelan pañuelos Fue por la espalda Se hacen de palabras Los jugadores ¡Bien, Alicio! ¡Bien, Alicio! ¡Bien, Alicio! ¡Bien, Alicio! ¡Bien, Alicio! Busca el receptor Llega a la presión ¡Suelta el brazo! ¡Y es... ¡Incompleto! ¡Bien, Alicio! ¡Bien, Alicio! ¡Bien, Alicio! ¡Bien, Alicio! ¡Bien, Alicio! ¡Bien, Alicio! Castigo en contra de Fantasmos En el pase completo Primero y 10 para el equipo de Fantasmos de la IMA Gran jugada por parte del Conebag Conectando con número 36 Primera oportunidad, 10 por avanzar Va por tierra, entrega al corredor Sigue buscando los huecos Se lanza y se estira ¿Cuán largo es? Primero y 10 nuevamente a cargo En esta ocasión del número 41 Y eso tendría que ser Castigo Bueno, vamos a ver que nos dicen los oficiales Ya ahí el jugador de Fantasmos A punto de contestar Pero reacciona Y se controla evitando ahí El pañuelo en su contra Viene profundo Hoy es incompleto ¡Combia! 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 ¡Piedelo! Segunda oportunidad, tercera Para el equipo de Fantasmos Se escucha la presión por parte de la tribuna Devil 2 Pase completo Rúbelo 36 en la recepción Primero y 10 Viene la jugada Va para atrás Busca el receptor Suelta el brazo Y es completo Viene el pase Completo nuevamente ¡Vamos! 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 21 puntos Va para atrás Y suenan silbatazos Pide tiempo fuera Vamos a ver ¿Quién? No, es un castigo En contra de Fantasmos Viene el pase completo Y se queda nada de los diagonales Van a sacar la jugada en serie Seguramente por fuerza Van a buscar ¡Vamos! 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 ¡Escuchan los silbatosos! ¡Gran partido! ¡Resistió hasta el final la escuadra de Bulldogs! ¡Se lleva la victoria! ¡Gran partido el que nos ofrecieron estas escuadras en esta última semana de temporada regular! ¡Gran partido el que nos ofrecieron estas escuadras en esta última semana de temporada regular! ¡Escuchan los silbatos! ¡Escuchan los silbatos! ¡Gran partido el que nos ofrecieron estas escuadras en esta última semana de temporada regular! ¡Escuchan los silbatos! ¡Escuchan los silbatos! ¡Escuchan los silbatos! ¡Silencio! ¡Escuchan los silbatos! 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 ¡Esc ¡Mamita! 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 ¡Están en su casa! ¡Están en su casa! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Mamita! 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 Y de esta manera finaliza el encuentro, amigos de Advanced Mediasport. ¡Venga, fútbol! ¡Están los listos! ¡Listos! 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 ¡Vale, señores! ¡Listos! ¡Fuertes, chicos! ¡Que les escuches a Toruca! ¡Vale! ¡Fuertes! 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 ¡ Y de esta manera amigos de Advanced Media Sports finaliza el encuentro. Marca la ordenal, 27 puntos para Bulldogs, 21 para Fantasmas de la Lima. Gracias por acompañarnos en este gran encuentro. Última semana de temporada regular. Se lo lleva la escuadra de Bulldogs en un gran encuentro. Vaya cierre de partido que tuvimos aquí en el Pepe Espirosa en el Jardín Balbana. Gracias por acompañarnos amigos de Advanced Media Sports. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos a la próxima. 27 a 21 Bulldogs recibiendo a Fantasmas de la Lima. Les damos por arriba, les damos por abajo. Un equipo tan bonito. Nadie nos debe, todos nos apoyan, porque jugamos bien bonito. Les damos por arriba, les damos por abajo. Un equipo tan bonito. 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 Un equipo tan bonito.